¡Uh! ¡Una carta! No, ya no hay carta ¡Ay! O sea que tengo que hablar con Wall-E Wall-E, ¿dónde estás? Que jugar de noche mucho los tengo a dormir Pero es cuando aquí puedo jugar, macho El día estoy estudiando, tío Me parece injustísimo No piensan en los adultos Anda por aquí a Wall-E Sete a hacer este qualcheанов Só tienes que traer Tres tritones Son genios De situation Tres alegre Eso es ¡Yup! Yo me adoré Tres valor Lo único ¡Oh! Vale, recoger flores es fácil Ya no hay ninguna flores Espera, a ver si me salen las misiones Cesta de flores bonitas ¿Y qué necesito para hacer una cesta de flores bonitas? Vamos a ver si me dice aquí Campanilla trepadora morada y fibra Campanilla trepadora morada, ¿dónde la hay? Esperate Campanilla trepadora morada, si no es aquí, es en la plaza Como tú no te atrapas al conejo, pues... ¡Ay, mira las verdes! Cuando no las buscas, encuentras ¿Por qué me gira tanto el ratón? Yo no eres muy sensible Me iba un conejo ¿Cómo se atrapa? Ni idea Ay, Dios Pues... Dejo esto Batogono Ahí va, Batogono Este lugar es realmente asombroso ¿Ese nos le ha atrapado a la morada? No sé No sé Voy a buscar algo Luego no me entero cuál es Pradera pacífica Ah, pues nos tiendes Me veo que hacer los conejos Me veo que salen, al menos ¿Qué tal? ¡Ah! ¿Hay conejos por aquí? ¿Dónde andan? ¿O no eran conejos? Ahí hay un conejo Hay un conejo Hay un conejo Ahí va otro conejo Ahí va otro conejo Ahí va otro conejo ¡Qué bien suena jacuna marata! ¡Ningún problema! Debe ser ¡Dónde andan! ¡Saber decir! ¡Hacuna matata! Está de ahora ¡Alguno no! ¡Ah! joe macho y que ha ganado no soy ganado cesto de fresco bonito vamos a ver qué me falta dónde está la cesta aquí campanilla trepadora morada que es aquí en este prado tengo mala suerte en este sitio encontrar flores a ver vale ahora sólo me falta fibras para hacer fibras sólo necesito algas y algas conocidos cuando pescas mal ¡Gracias! dejan coger nada olita Ay, no sé cuál era la que tenía que vender Ah, no, no Están marcadas Ah, no, no Ah, no, no Oh, recuerdo. No me dan ganas de ver a Sierrita. A ver si puedo hacer ya la cesta. Y dejamos las misiones del evento listas. ¿Dónde está? Oh, madre mía, es que se giran más. Oh, madre mía, es que se giran más. Vale, ahora que mision tengo que seguir. ¿Encarga la roca relajante? No la tengo ya, a ver. Vale, tengo que ir a Angélita. Vale, vale, vamos a ver. Vale, vale, vale. Que tengas un buen día. Hasta la próxima. A ver dónde lo pongo. Voy a seguir mi técnica de cosas de una peli en la zona de una peli. Lo que si no, esto es un cristo. A ver, ahorita no hay espacio. Mira qué espacio sobra. ¿Cómo, cómo? Se ha puesto. No vale. 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 No sé qué hace. No vale. No vale. No vale. Ah, la playa deslumbrante. Ah, dale, dale. A ver, ¿cómo montamos esto? ¿Dónde me quedaría bien esto? Aquí mismo. Aquí lo molesta. No. 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 ¿Ya está? A ver, sí, a ver Está A ver Ah, 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 ah. No, le voy a quitar esto Porque me está rayando Ahora Ya tengo que vestirme con ropa rústica 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 ¡Gracias! ¿Y qué tenía que hacer el evento? ¡Yo ya estoy perdida! Ah, me faltan dos campañas separadas, ¿verdad? ¡Grenates! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahora que no busco, encuentro. ¿Quiere preparar un león con pescado? Yo qué sé, tío, de verdad. A ver, recetas de pescado, vamos a ver. Mira, bocadillo agante, pero no tengo bocadillo agante, eso que no. No. ¿Hamburguesa de atún? Creo que tengo todo. Ah, bueno, no sé si tengo atún. No, pero puedo hacer la de pescado. ¿Trigo? ¿Trigo? ¿Pescadito? ¿Cualquier caballa? ¿Arenque? ¿Bacalao? ¿Mi arenque? ¿Y? Me voy a poner que la tía le voy a poner un poco de verdurita. Y luego se sienta bien. Mira, una cebolla. Lechuga. Tomate. Y ahora me entran más cosas. ¡Mierda, que vendí el carbón! Se me pasa igual. Porque antes tenía carbón en la casa y siempre pienso que tengo carbón en la casa, pero no tengo carbón en la casa porque lo he vendido. Ahora tengo carbón. Es más, si voy a trasladar lo que ya tenga de comida para aquí, que no me ocupe. Eh... Vamos a ver. Ah, amarillos no tengo. Hmm. Necesito más espacio. No sé de conseguirlo. No sé de conseguirlo. No sé de qué. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dijimos? Tengo más trigo, pescado Y dije que voy a poner verduras No, mierda Mierda, no me salió lo que quería Vale, no me puedo poner tan creativa Tengo que conseguir más cargo Dios, cómo da el lío, cómo da el lío Es que me salió súper mierda Que era más guay, pero tío, de verdad Es que no entiendo la cocina de este juego A ver dónde está Nala ¿No iba conmigo? No, pues no, deje Ahí va Hola, gracias ¿Lo has hecho? Lo has hecho genial Hola ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Adiós! ¡Hola! A ver, ¿qué es eso? Ahora que no los necesito, salen. Siempre igual. ¡Adiós! ¡Aquí una machaca! ¿Qué es la cosa esta? ¡Adiós! 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 ¡Jojo! No puedo acercarme. A ver, vamos a cambiar de misión. Debe ser... Tiene que ser esa cosa, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué hay? Hmm... Oh... 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 Vale... Oh... 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 Ah, todo sube a nivel 7. Bueno. Puedo ir farmeando y buscando jugadores mientras. ¿Me deja salir Nana? Por favor, gracias. No me deja. Bueno, pues usar el mapa. Hola, por favor. No se va a gastar y para que valen, pero bueno. Mira, mira, a ver si os he olvidado, es que solamente estoy despierta. No se va a gastar. No se va a gastar. Nia, si os he olvidado, voy a hacer el buñuelo, porque esto no me veo futuro. Trigo, queso. Tengo perfectamente. Queso, leche, huevos. Queso, leche, huevos. Vamos a hacerlos. Vale, vamos a cocinar. A ver si desde aquí me deja comprarse el despido con total. Sí. ¿Dónde están los buñuelos? Y no. No vamos a cocinar. No, no. vale vale nada por favor porque siempre se me pone en medio de verdad de aquí si que no puedo salir que alegría verte gracias vale estoy atrapada para siempre porque aquí no puedo usar el mapa ah vale ya está jesus hola a ver que tiene que quiere agregar a lo mejor tengo algo de eso pues no me tomas eso pero no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te di todo y no me cambiaron! ¡Qué pido me está entrando de repente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por fin! ¡No! Cinco clientes lo odio, es que odio las las cocinas Vale, pues ya tengo que buscar las flores verdes y nada más son malísimas de ver mi ajuste porque es un poco de hierba una más un poco de hierba un poco de hierba un poco de hierba y 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 5 me falta un cargo y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, ya me da. Vamos a cocinar. ¡Ay no! Aquí no que me atrapa. Aquí no que me atrapa. Vamos a mi casa mejor. Río, huevos, leche, queso... Leche, queso, huevos, trigo. Trigo, huevos, queso, leche. Leche, queso, huevos, trigo. Trigo. Trigo, queso, huevos, leche. Leche, queso, huevos, queso, huevos, trigo. Trigo. No es lo último que puedo hacer. Leche, huevos, queso. ¡Ah, vende! Vale, vale, pensé que hacerlos. Vale. ¿Me dejas salir, señora? Ya empezamos. Y yo diciendo... No, no, aquí no me atrapa. Mira, mira, mira. Pues te lo sé, el juego. No, tampoco. Se me queda pillado el juego del todo. ¿Qué? Joder, me ha hecho ver aquí los tengo. A ver, no he pillado el juego. Ahí está. Tengo los guñuelos. Vamos a vender los guñuelos. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien. Captura gambas. Vamos a ver cómo podemos comprar. Ay, me he quedado. Ay, no coge suficientes para luego irme a esto. Ah, no, ya puedo ir, ya puedo ir. Es que me encantan las cosas porque son como los parques. Bueno, me está entrando así que lo voy a dejar aquí. Bueno, os comento, voy a bajar un poco más la música por si acaso. Os comento, llegué a nivel 7 de amistad con Nala, con lo cual me ha salido ya para hacer la siguiente misión, con lo cual he parado de jugar. Bueno, ya fue hace días y vamos a buscar Nala y vemos el diálogo que nos da. Espera, si me deja. ¿Dónde está Nala? ¿Dónde está Nala? En su casa. Vale, perfecto. Veamos. Vamos a su casa. Uy, mira a estas pequeñitas. Si llevo unos cuantos días y dentro con las prácticas de empresa y cerrarse de tarde no me da la odio. Se caen nada estas cosas de verdad. Que por cierto, yo soy medio imbécil y me di cuenta al mirar bien las recetas de... bueno, recetas. Lo que puedes hacer en fabricación Que puedes aumentar el almacenaje En tu kelly, colegas Entonces estuve Aprovechando que quería subir A mi sal con Nala, pues farmeando Para conseguir los materiales para hacerme un cofre Y me echo un cofre Llega el mediano, no hice uno grande Pero bueno, me vale bien Para seguir guardando cosas en casa Pescados y todo esto Para cuando salgan las misiles voy mucho más rápido Es verdad que había lo de las grietas Que salían muñecos de Nala Ah, esta mochila la creé O sea, averigüe por fin Cómo funcionaba eso del personalizar Entonces me creé esta mochila de la sienta O sea, con el propio gestor Que tiene en el juego para diseñar cosas Pues lo diseñé No se puede hacer zoom, no sé Bueno, tiene un barco por un lado La situaciónita, el rollo de tritón Tiene aquí como un desgarro Y luego por aquí tiene Lo de Úrsula Y le puse este degradado De azules Las olas Bueno, a mí me gusta, no sé A lo mejor es una mierda Bueno, pues no sé A mí me gusta la mochila Me parece súper chula O sea, si esto lo vendrían en realidad Bueno, y las burbujas Yo me lo compraba Hombre, obviamente cambiaría un poco el diseño Está limitado No tiene Photoshop Pero bueno Bueno, seguimos con la misión Está empezando a pasar unos problemas Le estoy haciendo todo lo que puedo Pero tú ayuda Necesitas Están apareciendo muchos más peces Pero Extraño en las aguas del valle Hay tantos que es imposible pescar cualquier otra cosa Uy Un problema ecológico Has dado con la persona correcta Nala Porque soy Bióloga y biotecnóloga Vamos a ver si esto sigue alguna lógica Científica Pues si intenta cocinar Desaparece ¿Cómo? Ya, ya se acabó la biología Hasta aquí llegó la biología No podemos permitir que la manada pase Obviamente Pues cómete los crudos Vamos a ver Si las cocinas desaparece Cómete los crudos Eres un león No me jodas Esa espada Y yo estoy con los auriculares Pero no estoy escuchando Debe decir que lo he escuchado muy bajo Esperad un segundo No me deja, ¿no? No Mierda 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 ¿Cómo pongo el gestor? Configuración de sonido Ahí estoy Vale Ahora Ahí, ahí escucho No me dio tiempo a leer Perdón Le di sin querer Se me ha quitado el OBS Yo ya no veo si me estáis viendo Vale Que estoy grabando No estoy haciendo directo Me la voy a llevar Porque seguimos subiendo La amistad Que llega ahí Apagas los dos Y vamos a ver Aún no tengo otros esos Dije que iba a llevar tiempo Me faltan cinco Bueno Lo voy a mirar En las misiones Vamos a ver Aquí Pez de espada Cangrejo Atún Vamos a ver Dónde se consigue Pez de espada En playa de resumbrate Atún Se consigue En Mierda En otro lado Y cangrejo Bajo de cadáver En un lado Pues nada Pese más por la playa Por ejemplo No tengo que ir a por Simba Que Simba está aún en el mundo del rey león O sea Pero bueno Los problemas de uno a uno Porque así también me duran más el juego Porque si no Hasta que vuelvan a poner Otro parche Sabes Me muero de lasco Es esto Ah si lo había puesto Otra vez Es verdad Me aquí un huevo O sea Vengo a hacer una misión de pescar Y yo estoy aquí Con cualquier otra cosa Vamos a ver si en este azul Sale El pez espada ¿Cuánto necesito? Uno Pero sigue funcionando La pescadería De Moana Es que me niego a decir Bayana De verdad ¿De dónde está la pescadería? La pescadería No está por aquí Aquí O solo me dan Peces de los malos Mira Aquí tengo angrejos Ah Pez gato Mierda Bueno Me ha dado Me ha dado cosas Pero no Ay No tengo espacio para más Hay que vender colegas ¿Y este conejo? Ay No se los diga el wall Y me está ocupando espacio Espera 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 Vamos a darle a wall Y eso Para que quita espacio Vamos a vender Y vamos a poner los peces Vamos Que tiene que estar En su casa Vamos Ahí está Pero ¿Por qué tengo conejos? Los voy a vender No me deja de vender Los miedos Pues necesito quitarme los de encima Bueno Kiara no me gusta O sea A ver como te lo digo El Rey León 2 Es una mierda de película Y es exactamente igual Que la primera O sea Ni un argumento nuevo Putrísimo La odio No me gusta Este lugar Este lugar nos demuestra Que todos son especiales A su manera Me alegro de verte ¿Ves? No me los deja vender ¿Qué hago? ¿Será que no cogí Todos los conejos? Me faltan conejos Ay no Mira El carbón Me lo voy a quedar Y flores Mira De hacerle el post-it Que tenía con las flores Bueno Da igual En otro momento Cuando está aburrida Puedo hacer más Almacenajes Me encanta esta Es como Esta de los parques Disney Bueno Ahora estamos con el evento De los parques Disney Que por cierto Debería ir mirando Que tengo que hacer Porque se me pasan los días Y no estoy avanzando En el evento Bueno Tampoco he estado Uy No Ay Ya se porque son De misión Las flores Del evento Que queda la wall Y el cesto Este No se que me falta Ay Pues debería que darme las salgas Para hacer el cesto Por el largo Hacía falta cuerda O algo así No se que me falta Para el cesto A ver si lo puedo hacer ya Y también Me quito de encima Cosas Tiente de león Y solo son dos O sea que podría conseguir rápido Vamos a ver Tiente de león ¿Dónde es? Colección Recolección Dientes de león De león Plaza Perfecto Y voy a mirar Si me queda un conejo No me dice cuántos Será que me quedan conejos Así por eso no me los cojo Uy Me estoy de patroa Vamos a buscar conejos Y dientes de leones Hagamos eso Que si no Se nos acumula El trabajo Sí Hasta que se ponga Llevar Como siempre Oye Que me pase esto En sitios tan Angostos De tener tantas Eh Uh Me falta uno Pero no sé dónde está Ah Me he cagado Chis en la mar ¿Ves? Lo odio Mmm Dientes de león Y conejitos No No me gustaría Meter dentro Dientes de león Y conejitos No estoy viendo Ni una ni otra Ni conejitos Ni dientes de león Allí Esto es diente de león Me joder que sí Se le meten hasta el jardín Tócate los cojones Ahí No sé qué hice Me ha faltado un diente de león Venga Diente de león Un diente de león Ahí hay un diente de león Conejitos Que estoy viendo Yo los tengo todos Ah mira Sí que hay conejitos Ven para acá Ala Ya los tengo Perfecto Voy a hacer El cesto Y acabo lo de Guli Me rayo un poco Que siempre son las mismas misiones Porque La semana pasada Era la misma O sea Y voy a meter Ya que estoy yendo a la casa Cosas interesantes En el nuevo almacenaje Ahora me entra Y así Vengo guardando Los carbones Hice este cofre ¿Ves? Los carbones Por ejemplo Los huevos Manzanas No manzanas Solo tengo del otro lado Dejame ver si tengo manzanas Este es el grande Este es de la comida Sí Ya está Me voy a sacar los huevos Que no sepa dónde son Y vamos a hacer Un cofre para cada cosa Y estos también Que no sepa Que van estas patatas Aquí voy a dejar las comidas Mira esto también fuera Voy a dejar las comidas Solo aquí Y el otro Del resto de las cosas Y a medida que vaya haciendo Más cofres Voy dividiendo Porque si no Esto es un cristo Vale Comidas aquí Rasto de las cosas Aquí No Este no Este 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 no sepa que vale Esto no sepa que vale Esto son huevos 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 Las patatas Están raras Y ya Vamos a hacer la cesta Y vamos a ir junto Wally Y vamos a pescar pescados En resumen Ese es el orden Parece que estoy haciendo programación Porque es en plan Empiezas un if O lo que sea Y dentro te lleva otro Que luego al final Tienes que desenvolver Al revés O sea No sé si me estoy explicando Pero bueno En mi cabeza tiene sentido Perfecto Vamos a recargar Goli Viene para aquí Porque antes lo tenía aquí No sé si me olvidé Que lo cambié Ay, mierda Mira el stitch Alguien pone mira el stitch Yo sé cuando el stitch Mis vecinos son buenos Sí Ciudadanos ejemplares Han metado un día Los ejemplares Un huevo Esto es como la lengua Que se hacen los huevos Para todo un mogollón ya Tinta Tinta Tanta ¡Ah! Au Wally, no estaba aquí Maldito se piro Joder ¿Dónde está? ¿Dónde andará? Sí, está aquí Ah, porque está afuera Maldito se muestra ¿Dónde está el juego? Vale, bien ¿Hay más? ¿Otra vez? vamos a hacer lo de los pescados vamos a ver de paso que hay que hacer en el evento la foto que me la ve está bugueado lo he hecho mil veces y no sale o sea, está bugueado Ursula, para los clientes como lo hago yo bueno, para tengo bastantes ingredientes gambas, bollitos ajos, vale, como tengo que ir por ahí ajos y gambas me va bien, esto lo puedo hacer fuera de cámara o sea, no ahora que estoy grabando bueno, así vamos a la playa a ver si conseguimos la migra esa pez espada luego ir a por atunes y por jangarajos uy, se está escandaloso nunca entenderé porque hay girasoles en medio de la arena, pero bueno de aquí las cosas les ponean fatal, porque siempre les ponean en línea no me gusta nada a mí, aquí hay un poco para que pescar vamos a lo que sale mira, vamos a la primera uy, que me la apunteo bueno, a ver si sale algo interesante bueno, sabéis que como creo que esto va a ir para rato voy a parar a grabar y cuando tenga lo de Nala o se me dé para avanzar con el Simba o alguna otra misión que ahora mismo no me acuerdo al tengo ah, o encuentre todos los aliens que son las tres que me aporta este este, como se llama este parche del juego pues vuelvo y el evento bueno, tengo 20, podría comprar algo vamos a ver quiero esto quiero la noria del Disneyland de California soy tan friki que me sé que esta noria está en Disneyland de California sí y también quiero el Magic Pass o como se llame del Disneyland World que está en Florida Florida como se diga como se diga y quiero también estos que parecen como los del parque es que los quiero todo lo quiero todo quiero también las papeleas del parque quiero las tacitas que este Marías es la peor datación del mundo pero ahí está quiero esto que está ahí o sea, me gusta todo todo, todo, lo quiero todo esto que es del Small World que me encanta y a mi novio lo odia aunque nunca montó pero cuando fuimos estaba en obras lo quiero todo porque me encanta esta temática de este evento mira, lo de los jardines que también es un evento que hacen los parques todo lo quiero todo mira, con esto para hacer el intercambio de pinis con los del staff bueno, el gofre me recuerda al gofre que nos ponían el desayuno con la mierda no coméis nunca el gofre de Mickey y este lado que aquí se ve muy forma de Mickey lo comes y es una mierda y te guardan 3 euros o más no entiendo por qué hay este es tan padre no me parece buen buen lo quiero todo lo quiero todo es que no se lo conté pero es que me encanta este 20 y me quedan 33 días mira como un cast member este del Dumbo creo que nunca me monté en mi vida en esta atracción ay, me encanta es que me encanta todo me encanta todo de este evento esto es como lo del del Epcot en Florida ay, es que me encanta todo ah, no voy a gastar me quedan pocas no, no, no bueno, eso hago por la cámara y volveré algún momento bueno, os cuento ya he completado varias cosas de las misiones así que vamos a hacer misiones primero de todo aquí lo tenemos que buscar no me acuerdo Remy que está aquí por ejemplo vamos a por él vamos a por él bueno, deja rápidamente esto aquí pero lo voy a marcar porque si me lo pierdo ahí mira ¿dóna aquí? le damos los atunes vamos a por Remy aparte de estos pequeñitos nunca los veo macho pero bueno ¿quién está aquí? yo le damos los cangrejos me quedan allá ay, Dios voy a decir vallana es Moana es que aparte la palabra que tiene el significado del idioma de allí es Moana no entiendo por qué lo he cambiado mira justo la imagen de Moana no tengo que ver la peli a lo mejor me la veo esta tarde el otro día se me dio por la sirenita me voy a ir a la sirenita el vez espada a Moana están todos aquí perfecto y Buzz Lightyear también conseguí por fin los 25 bichitos ¿dónde está el bicho? es que no los veo te lo juro ay, por Dios vale damos los 25 aliens y a ver qué me dice voy a entrar bajo guardia espacial has rescatado un montón de aliens sin embargo tengo presentamiento de que aún quedan muchos más ves si recientemente tiene algo mientras que lo que pasa tengo que levantar algo que has hecho kit de suministro de guardia espacial bueno vale y no me va a ser otra misión he terminado mi patrulla todo tranquilo en este cuadrante jo antes que haya otra misión bueno pues nada vamos a ver paquete ¿qué es? eh ¿lo bichas? 5 lingotes bueno bueno vale pensé que iba a haber otra misión tenía un pequeño presentimiento ahora buscar a Moana perdón Moana 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 voy a decir Moana siempre Moana siempre luego se me olvida como pone mañana en el juego ya lo entiendo ya lo entiendo porque lo han cambiado no me preguntes ¿qué significa Moana? no me acuerdo solo que lo vi en su día no me acuerdo no sé por qué me salen tantas a ver vamos me estoy haciendo pis pero esto lo hago por vosotros chavales ¿se va a haber parado? ¿eis oídos? sí pero así soy así soy soy una influencer incomprendida solo que no influencia nada hola sin más vaga que vamos para subir contenido ajá motonui adiós adiós venga seguimos las misiones del rey león mucho más contentos pero no puedes pescar para todos tenemos que solucionar este problema mis vivos te están retorciendo me preocupa que las vietas estén abriéndose más solo diciendo que yo necesito antes de tenerlos igualitas a ti ahora tú necesitas de hacer todo esto ¿algo de algo? no mucho pero me di cuenta de algo de lo que están hechas hay algo al muro de la roca de la manada que parece estar hecho de lo mismo siempre pensé que puede conocerse una los tiene huella de patas y otros símbolos a lo mejor son escritos algún tipo de suceso deberíamos investigar la losa de la roca de la manada bueno pues vamos pues mis seis las tengo todas ¿no? eh sí se los doy a por simpa vamos pa' allá a ver será esto ¿no? otra cosa aquí hostia hostia a ver cómo va esto me encanta esta letra que son M o sea el señor ilustrador gracias por tantas instrucciones los pescados las grietas y las piedras que están dentro de las figuras no sé por qué valen vale muy bien ahora vamos a correr ahora recordó hace mucho tiempo aquí y allí empezó a correr hacia el valle trabajamos con ver en paz algo porque estaba relacionado con estas estatuas pero sigo sin recordar por qué se parecen a mí creo que tengo un mollo creo que tengo un mollo nada más una matata una matata ningún problema debe hacerte sufrir Lo más fácil es saber decir Acuna machata Acuna machata Acuna machata Acuna machata Bueno, voy a seguir el juego porque si no me dejo llevar Me gusta mucho este canal de video Vale, esto puede que lleve Mira, a ver, para mí no sabéis que yo ya tenía Pero yo creo que tengo más en el almaceo Peces se extraen en torno a las grietas, piramina y todo esto Bueno, esto puede llevar un tiempo Así que voy a hacer otra pausa Hago el peace Y sigo